hola mundo buena buena mi gente linda de youtube directamente desde la habana y del carrero con un nuevo vídeo hoy les voy a hablar nuevamente del temita este del 69 y los dólares y esa mecánica así que no se me pierda y quédense por ahí bueno ya estamos por acá el 69 y los dólares de cuba y el pan y circo de esta dictadura mi gente bien primero que todo quiero decirles una cosita y es lo siguiente ese muchacho acostumbra a hacer eso en todos los países que llega eso dice todo el mundo ok yo no digo que eso esté ni mal ni bien ni nada eso yo no juzgo nunca nadie lo que sí hay que tener en cuenta es una cuestión eso no ayuda al pueblo cubano ok eso no ayuda el pueblo cubano eso le sirve a este régimen para distracción para romantizar la pobreza porque no sé no se para de romantizar la pobreza en mi humilde opinión eso es romantizar la pobreza normalizar la miseria mi opinión entonces hay gente que dicen que eso está bien que eso está mal los otros dicen que sí que vendía otras personas dicen que sí que al menos hizo algo por el pueblo ok aquí va mi opinión sobre el tema primero que todo lo que cuba necesita lo que los cubanos necesitamos es libertad y democracia no que nos den limosnas no que nos den un poco de dinero vale lo que los cubanos necesitamos es libertad no otra cosa cuando tengamos libertad y democracia no vamos a necesitar que nadie nos dé nada porque no lo vamos a ganar con nuestro talento con nuestra capacidad con nuestro trabajo me entiende no necesitamos que venga nadie a darnos un dinero de ningún lugar y existir nada y ni nadie me entienden mi gente ok otra cosita que quiero tocar que está en el mismo tema de existir ahí no el tipo se pasea por todos un bate ahí en lugares donde él estuvo donde hizo el vídeo que le dio dinero a la gente y tal con la bandera cubana puesta como si fuera una camisa una manta que se o sea por todo el barrio se pasea con la bandera puesta eso en cuba según la ley que hay acá eso no es permitido pero además hay artistas y muchas personas presas en cuba por usar la bandera o sea nosotros los cubanos no podemos usar nuestra bandera ok entonces viene un extranjero y usa la bandera nosotros no pasa nada porque el mismo lo mismo está preso por el tema de la bandera y una muchacha ahora en camagüey que se la puso para un performance está presa entonces de qué estamos hablando aquí se dan cuenta de la doble moral se dan cuenta un extranjero porque tiene dólares y eso sí se puede poner la bandera los cubanos no hasta cuándo vamos a permitir esto mi gente hasta cuándo vamos a dejar que nos humillen que nos utilicen que hagan prensa a posta de nosotros hasta cuándo hasta cuándo vamos a permitir que la gente que se está haciendo rica y que se está haciendo muchísimo dinero con la pobreza y la miseria del cubano sigan campando a sus anchas hasta cuándo no se dan cuenta que eso nos humilla más esa gente a la que él le dio los 100 dólares los mil los cinco mil no sé ni qué cifra le habrá dado ojalá que haya sido mucho perfecto les dio vamos a poner que les dio mil dólares cada persona chévere mil dólares que van a hacer con los mil dólares esa familia verdín porque las tiendas están peladas no hay de nada o sea que van a hacer si tienen mil dólares ahora que van a comprar si las tiendas están vacías y no hay de nada pero además cuando se le acaban esos mil dólares que va a ser esa familia porque los salarios van a seguir pésimos igual las tiendas mlc van a seguir vendiendo en mlc y los revendedores van a seguir vendiendo a los precios exuberantes que están me pueden explicar es romantizar la miseria mi gente ese man es un chamaco que es rapero que ha tenido problemas de droga que ha estado preso pandillero que de mil mil cosas más es todo un personaje yo lo jujo es ese es su camino es su vida pero eso le sirve también para lavarse un poco la imagen la mala imagen que tiene porque realmente tiene una mala imagen sea merecida o sea por el tema de la fama y tal que tiene en fin eso es una eso es un lavado de su imagen y de paso este régimen se apoya de eso o sea es el llamado tonto útil que le sirve esta gente para seguir romantizando la miseria y el hambre que hay en cuba y la pobreza y seguir de limosneros pero es que este pueblo este pueblo cubano yo siempre lo digo tiene lo que se merece este pueblo no quiere ser libre este pueblo prefiere vivir de limosna de que de calidad de dar pena que de que vivir de su talento de su trabajo de sudor de sacrificio claro es más fácil que te manden remesas que te pongan recarga y que te den un poco de caridad y vivir tomando ron en la esquina y tal porque así se vive la mayor parte de la población en cuba en la tomada de ron en la esquina en el dominó y en el invento porque eso es mejor que trabajar para ellos no porque yo siempre he dicho que no hay nada más rico que vivir del fruto del trabajo de uno no del talento de uno la capacidad de uno yo no quiero que a mí nadie me dé 100 dólares ni mil ni 10 mil yo no quiero eso yo quiero ganármelo con mi trabajo con mi sacrificio con mi talento y eso hoy por hoy en cuba es casi imposible a no ser que sea pro régimen a no ser que seas del equipo de ellos que ahí si te dan de todo de todo te lo dan porque todas las veces que a mí la seguridad del estado me ha ofrecido trabajar para ellos que han sido una pila me han dicho que me pueden ayudar muchísimo que me pueden hacer la vida muy fácil así que ya saben hay pero para un grupo reducido no para todo el pueblo nada eso es lo que quería conversar por acá con ustedes sobre el temita este del 69 y toda esta talla y que mi gente al final esto no vale la pena enfocarse tanto en este tema porque eso es una distracción más porque al final eso le sirve también al régimen para desviar la atención de lo que realmente es importante que hay más de mil presos políticos y que cuba no tiene libertad así que nada muchísimas gracias por todo su apoyo si llegaron hasta esta parte del vídeo un millón de gracias de verdad que si mi gente me ayuda muchísimo y nada si les gusta mi contenido denle un like suscríbanse suena la campanita y compártanlo mi gente que no les cuesta nada y a mí me ha ido un montón nos vemos en el próximo vídeo chao